¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Matrix Una demo que la verdad es que salió hace algunos meses Pero bueno, no me acuerdo como se llama realmente la demo, la verdad Estoy jugando en PS5 como estáis viendo justamente por aquí Se llama Matrix Awakens y no sé qué más, ¿vale? Se llama The Matrix Awakens and Unreal Engine 5 Experience Lo he dicho, una experiencia de Unreal Engine Donde vamos a ver el futuro de los videojuegos, ¿vale? Lo he dicho, esta es una demo que salió hace algunos meses Diré que exclusiva para Play 5, ¿vale? No estoy del todo seguro, así que tampoco diré que tal Pero bueno, vamos a ver todo esto Obviamente tiene que ver con el universo de Matrix Por lo que veremos justamente eso, ¿vale? Voy a bajar un poquito todo esto Vale Vamos a ver qué tan real se ve todo esto, ¿vale? Soy Thomas Anderson Como muchos de vosotros, traba, concordadores Bueno, lo lees Vale, esto es cinemática o es juego O sea, esto es real o es juego Es juego, tío O no ¿Es juego o es real? No lo sabría decir, ¿eh? Esta es la primera de Matrix, obviamente Van a explicar un poco la historia Igualmente, gente No estamos aquí para ver la historia del juego La verdad, estamos aquí para ver los gráficos Uno de los juegos más surrealistas Que, bueno, ya sabéis que últimamente Es de mentira, ¿verdad? Que eso, que últimamente en Unreal Engine Pues está muy a tope, la verdad Y saca cada cosita que flipas, ¿no? Vale, la izquierda sí que se ve más acartonado Más de mentira Pero este Este se ve que es Unreal Engine Así que, no sé Ahora como que lo noto, ¿sabes? ¿Pero y este? No lo sé ¿Qué cojones? Pero yo creo que mezclan, ¿no, gente? Personas reales Con un Unreal Engine como tal Pero, como ya sabéis Estoy subiendo ahora todos los días Tres vídeos Dos de ellos Son de R6 Al menos, ¿vale? Uno o dos son de R6 Y el tercero es de variedad, ¿vale? Traeré la serie de Kingdoms and Castle Cada dos días Todas las series como tal Traeré cada dos días Debo saltarlo, ¿verdad? Vale, no Tengo que cumbrarme todo esto Luego ya jugaremos, ¿vale? Eso es cierto Luego ya jugaremos Lo dicho Tenemos que jugar en PlayStation 5 Y si queréis que traiga más variedad Pues ya sabéis Apoyad este tipo de contenido ¿Vale? Apoyadlo Y comentadme que queréis Que traiga también, ¿vale? Que está habiendo A gente preguntándome Oye, Caramelo ¿Te podemos decir o pedir Que juegue estatal? Vale, esto ya es juego Que acaba de pasar Vale, no he tocado absolutamente nada Porque están todos los valores Por defecto, ¿vale? Están todos los valores gráficos No he tocado nada 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 Estoy viendo nada más que gráficos Y está bien ¿Será real o no? ¿Será real? Airbus Nah, bárbaro Vale, de momento se ve bien Es decir, no veo algo Que diga espectacular No, bueno Vale Me too ¿Qué diablos estás haciendo ahí? ¿Por qué es Matrix? Lo he dicho De momento esto lo veo normal, ¿eh? Yo voy a seros totalmente sinceros Totalmente claros La demos cortita Creo que son unos 20-30 minutos La verdad ¡Ujú! Que me voy Ah, me voy Ah, pues se va de verdad Me dice que se ve muy tal Pero bueno Claro A los lejos Todo se puede ver muy bien ¿No? ¡Pim! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! ¡Ay! 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 ¡Me mato! ¡Poja! ¡Un Matrix! ¡Ay! ¡Que me ha pegado! Vale, ahora sí ¿Esto ya juego? Vale, ve Esto ya se ve todo realista Vale, a ver Bueno, la verdad es que esto Bueno, es totalmente guiado O sea, me refiero Es totalmente, como veis Ayuda de tiro, ¿vale? Me suelta el punto de vista, señora ¿No está así? ¡Cuidado, señor! ¡Señora! ¡Apartase! Vale, esto es Pero no sé que se ve ya más realista ¿Vale? Más, más, más tal Yo disparo así A ver si, a ver si cuela ¡Ojo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No vea tú! ¡Oh! ¡Que viene! ¡Apachado! ¡Tanísima el coche! ¡Míralo, míralo! Parece hindúes Ahí en el tren Ahí a tope ¡Yeehú! No voy a engañar a los gente De que me esperaba bastante más ¿Eh? O sea, no sé por qué Tenías expectativas muy altas ¿Esto es el futuro de los videojuegos? O sea, a ver, también es cierto que Claro, una vez que yo me creo una Ah, esto es juego Ves que aquí sí que se ve guay Pero luego No sé, pero claro Como tal Es gameplay Literalmente Es una cinemática prácticamente ¿Vale? O sea, no Pero bueno, estamos jugando Por lo que obviamente no es cinemática Esto sí se ve bastante guay Además, todas las partículas Todas las cositas que hay Venga, ahí el cochecito Todos los reflejos La luz Como tal Se ve guay Eso hay que reconocerlo Bien, bien, bien Vamos a la LMG La ametralladora Dame, dame A ver, recarga ¿Qué sentido tiene gente? De que antes estuve disparando con una pistola Y con cuatro tiros Reventaba el coche Y ahora tengo que gastar 50 balas Para romperlo No tiene sentido, ¿no? En plan, ¿por qué no disparar A la rueda de hueca antes, tío? ¿Ves? O sea, tengo que disparar Más tiros de otra cosa No te he disparado, tú Toma, bomba El costero ¿Qué costero? Mira, mira Buah, esto está guapo, ¿eh? Lo he dicho, no estoy jugando nada Lo único que hago es apretar el motor Que es el de disparar Es un juego, al fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, entiendo que lo he dicho Es una demotécnica Vale, simplemente para que veamos esto ¿Qué estás haciendo? Quitándolo de encima, parche Ah, ¿cómo así? Nah, es ni perlite, tú Toma, esta bomba Toma, madre mía Esto no será una película de Michael Bay, ¿no? Like, siempre dice la referencia Personalmente, gente Se veía bien, se veía guay Ahora, hostias Obviamente no voy a decir que se vea mal Pero me esperaba mucho más, ¿vale? Esto típico de que le metes unos mods De realismo a tu juego de Minecraft ¿Vale? Y se ve que literalmente es Más real que la realidad Pues esto igual, ¿vale? Me lo esperaba así Pero no, simplemente se ve bien La verdad Hay mucho Pues eso, hay mucha luz Como tal ¿Esto qué es? Ah, bueno Aquí, vale Quieren ver Vale, quieren ver esto, ¿verdad? El tema de las partículas Y todo esto Sí, bueno Esto también lo tenía GTA ¿Y qué pasa? Que hay mucha vida Y mucho tal Bueno, sí Está bueno Ah, vale Pero esto es para que veamos El tema de la noche ¿Vale? Bueno, por ejemplo El tema de la luz Claro, es que el tema de la luz Lo hace muy bien, tío Es así El tema de la luz Pues sí, lo bordan ¿Vale? Eso ahí no podemos negarlo La verdad Pero ahora ¿Qué es lo que hace falta realmente Para que algo se vea como Esto qué coño es? Ah, son los polígonos Tú ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que llegar Para que se vea como tal realista? Que tú digas Hostia, no sabría diferenciarlo O al principio del todo Que yo no sabía Si era real O era esto O sea, o era parte del juego Esto que para qué es Ah, píxeles escalados renderizados Vale, miren Para que se vea súper nítido Hola Vale, en la ni te entiendo Que son los polígonos ¿Verdad? De cada cosa O no lo sé Tema reflejos No lo sé Píxeles escalados Vale, así es como estaría de normal Y así es como estaría Ya totalmente renderizado Y este fecho Ahora os voy a enseñar A cómo conocí a vuestra madre Ah, yo estoy jugando Vale Ah, pensaba que se acababa Ya en la demo, eh Y me voy corriendo ¡Apártense! ¡Apártense! ¿Qué es esto? ¡Volar! Pero no estoy volando, ¿no? No, lo único que estoy haciendo Es que se ha puesto En cámara libre ¡Volar! Dice Ah, es para que vaya Comprobando todo, ¿no? ¡Hostias! ¡Uy! ¿La ves? Eso me ha gustado, tú ¿Ves? No puedo robar un coche ¡Apártele, señora! ¿Eh? ¿Has visto eso? ¿Se ha volatilizado, tú? Caramba, es que es un drone Vale, vale Vale, se ve guay, gente Se ve bastante bien ¡Pulis! No puedo coger coche Pues ya voy a hacerlo, la verdad Correr No, no me deja cogerlo Vale, hay tres botones Que uno es el menú Otro es volar Y otro es el de correr La verdad, no hay mucho más Y el otro es para quitar los controles A ver la luz ¿Ves? Claro, sí La iluminación, te lo digo De putísima madre Ve, por ejemplo Tú ahora mismo ves Eh... ¿Puedo quitar esto? Yo, por ejemplo Puedo poner esto así Y os podría preguntar Eh... Gente, ¿esto qué es? ¿Es de verdad o es un videojuego? O sea, ¿qué creéis que es esto? ¿Sabes? ¿Por qué? Por el tema de reflejos, ¿sabes? Esta foto, por ejemplo Esta imagen Podría decir, claro Pero ahora, ¿qué ocurre? Que en el momento que ya vamos con las personas Bueno, se ve bien, ¿eh? Señora, te vas a taqueta Se ve bien Pero... Pero... Es que creo que nunca se podrá recrear La humanidad, ¿verdad, gente? Pan... El toque este humano que tenemos, tío El alma ¡Ela! Me choca Ve todo esto bastante... Pues sí O sea... Cabe por realista Me parece Voy jugando Taran, tan, tan Se ve guay, ¿eh? Se ve bastante chulo Como que a todo el entorno Objetos y tal Muy bien, pero... No sé, será por el tema De compararnos, ¿no? A nosotros mismos Con algo Con un objeto Con un juego como tal Con algo que recrea ser humano No sé En nuestro cerebro Entra eso de... No termina de convencerme O sea, es por algo Que no me creo que sea real ¿Sabes? Al igual que al principio Si que he dicho Que no lo sabía Esto es cinemática O es el juego como tal ¿Sabes? Todo se ve muy guay La verdad Vamos a ir para arriba de todo Obviamente A más alejado estemos Nuestra mente Entendo que Está más confusa Para intentar Identificar si esto es real o no O sea Pum, esto estoy haciendo todo yo Es que te parece que soy Vamos Mamá, mamá Cinemática Que te estoy marcando Tú Caramelo La fragancia ¿Te imaginas? Está guapo, ¿eh? Entiendo que esto es Manhattan Pues entiendo No tengo ni puta idea De dónde es ¿Me puede meter dentro de los edificios? A ver, hay ventanas Solo abiertas Voy para allá, gente ¿Vale? Voy a meterme en un edificio Bueno, voy bastante rápido Hostias Pues está todo bastante Bastante detallado O sea Que en un edificio Así a tomar por culo Haya Literalmente Este nivel de detalle Que es en plan Coño Que se ve todo bastante bien Seguramente puede que haya Incluso hasta algún misterio Por aquí ¿Veis? Todo el tema de las ventanas Está todo bastante bien recreado Vaya Eso no hay que negarlo A ver Para, para, para Vamos a ir por el agua Vamos a ir por el agua, gente Estamos ahí Hace abajo ¿Había una persona viendo a tele? Eh, soy yo Eso es de una cena de la película No, no tiene por qué Perdón, no fui a ver La última de Matrix ¿Vale? Que entiendo que es para Lo que hicieron esta demo Para hacer un poco de promoción Eh, jiripollas Ya no me pites Eh, me dijeron Igualmente que era bastante mala La peli Pero bueno Vale, creo que la voz estaba por aquí Hostia Y tengo que decir una cosa No sé que A qué Cuántos FPS vamos Entiendo que vamos Clavados a 60 A ver ¿Esto qué es? No puedo moverme Ah, tiene que ser por aquí Eh, Mega City Ah, esto es para ver un menú O algo, ¿no? Qué guay Vale, esto es Sí, este es el mapa de la ciudad Mira, esto es para el tema Del tráfico Multitud A visualizaciones Multitud Y tráfico Ah, vale Para verlo Sí, vale Qué guapo Mira, eso es para el sol Qué chulo, eh Vamos al mar, gente A ver cómo sale el agüita Ves que te digo El tema de la luminosidad Es lo que hace todo, eh El agua no me termina de No, no me puedo caer Parece ser que no es acuático Este Este loncito Bueno, pero se ve bastante guapo Este se ve muy guapo No creo que me deje para allá, ¿verdad? Tiempo Que podamos ir por todos lados Y que el rendimiento obviamente no baje Pese a que la calidad es bastante buena Me gusta, ¿sabes? Pero bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí No podemos ver y decir mucho más Porque, bueno Es una pequeña demo técnica, ¿vale? Para que veamos lo que se puede hacer Con un Real Engine Obviamente, sí, gente Se ve muy guapo Se ve muy realista Pero es el tema de las caras humanas, tío Que hay algo que no Que es complicado, tío Es complicado Pero bueno Gente, un placer Y nada Este es el tercer vídeo diario En este caso es el tercer Bueno, el vídeo de variedad Ya sabéis Si queréis que traiga algo más Bueno Algún contenido que os gustaría que trajese Que jugase o tal Me lo comentáis en los comentarios Vale, si nada Un placer en el siguiente vídeo Y te comas mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo